Una vez que se perdona una infidelidad Te hablo vos, negra Serías como la... La erudita La referente ¿Por qué? Porque lo digo yo Porque es cierto Y aparte de eso es cierto Una chica vivida Una vez que una mujer como Wanda perdona eso Es muy difícil No, no, nunca se perdona En algún momento te lo recuerdo A partir de ese momento Barres el piso con ese hombre A partir de ese momento lo tenés agarrado de las bolas Así Y lo llevas No, no sé Eso no es un perdón entonces Bueno, cada uno perdona a su manera Yo perdono, pero dejo ser libre Perdonás, humillás y se termina No, no humillo No, pero no dije que yo lo hago Ella en este caso No, no, no En general es así En general es así para mí Para mí Wanda Para mí Wanda No Wanda, vos, vos ¿Viste que era ella? Viste que era ella ¿Viste que era ella? Porque yo sabés que te adoro mañana Yo también te adoro Pero digo Pero nunca lo contaste Bueno, bueno ¿Ves? Bueno, bueno Lo que pasa es que uno le cree a quien quiere creerlo No, él es volátil Es un chico, él es volátil Él no es ningún sonso Porque dicen Eh, vos, vos, vos Sos vos, vos, vos ¿Qué vos, vos? Pero nunca lo habías contado No ¿Qué cosís? No No, no Así, así Con todas las letras No, no Yo no lo sabía Tiene la prisa Acá no lo sabía Bueno, pará No, pero sí Pasó ¿Pero te lo cobras con qué? No, no, yo no Pará 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 Eso viene después ¿Por qué? No, pará Una cosa No quiero decir esto Yo lo que dije al principio Que lo agarrás de las bolas Y lo llevás como un perro Y lo dije por él Digo que en general pasa eso Digo Digo, yo no soy así O sea, perdonás, perdonás No tenés que ser hipócrita No pasás ninguna factura después En ningún momento No, no, para nada Porque vos ¿Y cómo hacés para otra página? A mí me ha contado un chico Pero un día viene uno Y un día viene otro Pero no tengo a nadie Ninguna segunda que me apoye ¿Por qué no, Jiménez No te venís a sentar a la mesa? Y yo te apodo, ¿eh? Porque te... ¡Ah! Te hicieron... Te hago una pregunta No, pero con todo respeto Ese no pase de factura Yo no Ese no pase de factura ¿Es realmente limpio O en un momento te sale Y dices No, me paro No, yo soy muy auténtica Y hasta a veces Es complicado Que a alguien lo entiendan Y es auténtico Factura sin IVA No, pero pará Estoy porque apuesto a la familia Porque apuesto a mí No, no paso factura No me interesa Disfruto del momento Trato de salir adelante He tenido muchos quilombos En mi vida Y el hijo Hoy por hoy Me sigue gustando tu marido Me sigue gustando tu marido Me cago de risa La pasamos bien Tenemos un hermoso hijo Que amamos Yo sabés que pará Quiero decir esto Para mí fue muy difícil En mi vida Digamos Apostar a la familia Porque yo no tuve familia Mi mamá La tiró como pudo Adelante y demás Pero Quise apostar a la familia Y hoy apuesto a la familia No paso factura Para nada No hay que hacerlo Si lo vas a hacer Chau ¿Entendés? Si pasas facturas Después la descontas de ganancias Ay, ay, ay Claro Perdón No, yo lo que es Son participaciones excelentes No, lo que yo preguntaba Si no es cierto Que se potencia la pareja Después de eso Se potencia en un momento En otro momento Decís Uy, ¿para qué volví con este pelotudo? Y después decís Qué bien, vamos Buena onda O sea, como que tenés Diferentes situaciones Pero está bueno Poder expresarlo y decirlo Bien, obvio No hay que ser infeliz Yo no soy Yo soy una mina Que trata de ser feliz Me encanta Me encanta O sea, y sigo estando Y eligiéndolo ¿Cómo recuperas la confianza? Esa Esa, esa No lo iba a decir Por negro Que la tengo que preguntar La mancha del tigre ¿Sabes qué pasa? Yo por eso le propuse Que haga la suya Y yo hacía la mía Y seguíamos en familia No Claro No, no Y hoy está vigente ¿Se acuerda? ¿Cómo no, boludo? ¿Está vigente hoy? ¿Por qué? ¿Qué querés? ¿Me trazarías? No, no, no Pero digo Lo dice con una naturalidad Que a mí me costaría No, no, no Por eso, bueno Estoy terminando Yo llego ahí con ese planteo Pero no llego ahí Claro Yo creo que No, no, yo No, no, no Pero esto es de a dos Está bien Volver como a hablar Digamos de El acuerdo Digamos que uno tiene Con su pareja Desde el vamos Siempre nosotros Fuimos una pareja No abierta Por supuesto Una pareja donde Sí, sí, sí Codo a codo Por supuesto tradicional Pero digo Haber un montón de situaciones Veinte años de relación Nos amamos Apostamos a la familia Y por qué no Tirarte un lance por ahí ¿Por qué está mal? No, no Poliamor es otra cosa Poliamor es un caché Eso es otra cosa Es una patata Que inventó Florencia Porque estaba La viante Pero digo O sea, bueno ¿Cómo que? A ver Lo hablo así tan fácilmente Porque ya lo hablé varias veces Y creo que Hicieron terapia No, no hicimos terapia No Yo no te escuché nunca Te tenemos que ir a ver Me parece que Yo es la primera vez Que te escucho así ¿Cómo? Lo que estás contando En ningún programa Ni en LAM Ni en el curso Exacto Y tan suelta Con mucha naturalidad Exacto Aparte salió Una sola se perdona O ya una vez que perdonás una Y eso depende de cada pareja Yo la verdad que no Una sola Ay, perdón Perdón, perdón Me clavé a la paralera Bueno, está bien Ay, perdón Una más Una más Pero chicos A la mamá del jardín Una más y nos jodemos más Es como los recitales Si hay un acuerdo no hay infidelidad No, bueno Pero no hay acuerdo No, pero el acuerdo Según lo cuentan El acuerdo fue después De la infidelidad Lo que digo Es que el acuerdo Se hizo después de la infidelidad No es de antes En base a la infidelidad Ahora tiene otra forma De relación Él dijo que había acuerdo Recién No, dije que ese sí Si uno, digamos Cambia la situación Llega a un acuerdo Y el acuerdo es de a dos Es que la mujer o el hombre Deciden Vos pensás que Wanda y Icardi ¿Qué acuerdo van a tener ahora? Económico No, ella Mirá, ya con el hecho De que el chico No, más allá del económico Que igual los dos Quedan súper parados Uno Decir no puede ir al súper Este, digo Icardi no porque va a ir Pero con la reacción Que tuvo Icardi De decir Sacá a todos los seguidores No lo sigue a Messi No lo sigue al PSG Que aparte que ellos Es un acuerdo económico continuo No lo sigue al PSG